Cada vez que me desprecias mujer, me das una puñalada Aún así te sigo amando, por Dios, no seas tan malvada Casi ni lo puedo creer, que seas tan desalmada Tienes el alma tan negra mujer, tan negra como mi suerte En lo mucho que te quiero, y lo que sufro por verte Cómo te fui a conocer, sabiendo que eras mi muerte Cuántas veces me juraste, ante al Redentor divino Que me amarías como a nadie, porque será tu destino Si el amor que por ti siento mujer, lo hubiera echado al olvido Lo echaría y haría de cuenta, de no haberte conocido Cómo te fui a conocer, si eres un caso perdido Tus desprecios me lastiman mujer, no me sigas despreciando Porque no toda la vida, debes seguir aguantando No juegues con mi querer, porque ya me estás matando Cuántas veces me juraste, ante al Redentor divino Que me amarías como a nadie, porque será tu destino No juegues con tu hijo y tu padre